Antes de ver este video, no olvides suscribirte a este canal y activar la campanita para ver más reflexiones de vida. La historia de este video nos recuerda que podemos transformar al perro más triste del mundo en el más juguetón, solo brindándole un poco de ayuda en el momento que más lo necesita. Un grupo de amigos estaban paseando sus perros durante la mañana en un parque de Oklahoma, cuando vieran lo más triste en mitad del pasto. Encontraron recostado a un pequeño cachorro bastante triste. Estaba muy delgado, le faltaban parches de pelo y tenía una mirada como si la vida lo hubiese derrotado. Sin embargo, cuando vio a los demás perros paseando, se animó un poco y decidió seguirlos. Cuando el grupo de amigos vio eso, supieron que debían ayudarlo, pero jamás imaginaron el gran cambio que iba a tener este cachorrito con el paso del tiempo. Lo llevaron a un veterinario y lo inspeccionaron en búsqueda de un microchip, pero no encontraron ninguno. Alguien pudo haberlo abandonado y quizás por eso estaba esperando en medio del pasto con esa mirada tan triste. O tal vez era un perro callejero que simplemente estaba cansado, pero para su fortuna fue encontrado por las personas correctas. Luego de un chequeo en el veterinario, el perro aún se mostraba muy tímido y asustadizo. Cuando querían jugar con él, casi ni se movía, como si nunca hubiese jugado con nadie en toda su vida, algo que rompió sus corazones. El grupo de amigos se contactó con Kathy y Jacob, una pareja que estaba buscando un perro pequeño para adoptar, y desde que conocieron la historia del cachorrito nombrado Strider, supieron que debía irse a casa con ellos. En ese entonces, Strider solo tenía 10 semanas de edad, y según el veterinario, era una mezcla de Beagle, por lo que probablemente sería un perro pequeño, algo que emocionó a la pareja ya que estaban buscando a un perro no tan grande, pero jamás imaginaron cómo iba a ser meses después. Strider era aún algo temeroso con su nueva familia, pero hoy en día a sus 6 meses se transformó en un perro totalmente diferente. No paraba de crecer y gracias a una prueba de ADN descubrieron que era una mezcla de Gran Pirineo y Beagle, pero a pesar de eso la pareja ya lo había adoptado y lo amaban tal como era, a pesar de no ser tan pequeño como esperaban. Hoy en día la expresión de su cara ha cambiado por completo, no deja de sonreír y las dos cosas que más aman el mundo son jugar y comer. El débil y pequeño cachorro asustadizo que encontraron aquel día en el parque se había transformado en un perro grande, fuerte y lleno de felicidad. Las fotos del antes y después son sumamente conmovedoras y nos dejan una linda reflexión de vida. Afuera en las calles hay miles de perros que se encuentran en las mismas condiciones en las que fue encontrado Strider. Muchas personas los ignoran porque simplemente los ven como animales que viven y mueren en las calles y creen que su destino no puede cambiar. Pero la historia del protagonista de este video nos recuerda que cuando un animalito recibe la atención y la ayuda adecuada, puede cambiar por completo. La tristeza que inunda en sus corazones puede llenarse de felicidad, como el caso de Strider, quien no puede estar más agradecido con aquellos jóvenes que lo llevaron al veterinario y le encontraron un hogar. Espero que todos comprendamos este mensaje y nos motive a sacar de las calles a todos esos animales que están sufriendo, ya que el gran cambio en sus rostros que puede tener si se les brinda un poco de amor, vale por completo la pena. Gracias por ver el video.